Perfecto, ok, date la vuelta para que estés en contra de la luz, Laurita, porque si no, este, se ve tu rostro. ¿Allí? ¿Allí? A ver, creo que está mucho mejor, allí, y manténlo derecho porque si no la cámara se ve un poquito de lado. A ver, ¿allí? Allí, mucho mejor. ¿Alcanzan a ver todos? Ándale, eso está mejor. O me pongo de otro lado. No, eso está bien, ahí está perfecto. ¡Ay, no lo voltees! ¡No lo voltees! ¿Qué hago, allí? A ver, así, déjalo derecho, déjalo derechito, perfecto. Es que lo tengo agarrado con la mano izquierda, chicos. Y lo quería recargar. Bueno, puedes acomodar tu mano, si quieres, te damos un poquito de tiempo para que recargas tu teléfono o voltearlo al otro lado. A lo mejor la cámara solita se deja. Pero fíjate que no se ha volteado. Bueno, yo te veo vertical y yo me veo horizontal. ¿Qué hago? Ese es el punto. ¿Allí? No, aquí, eso. Manténlo derechito y si consigues con una taza o algo, funciona. Yo tengo un pedazo de cinta. Espérame, déjame ponerlo aquí paradito. Es que por los audífonos, la cosa del audífono me estorba. Sí, de acuerdo. Entiendo el problema. Sí, a ver, espérame tantito. Te mando... ¡Órale! Tienes mucho público, Laurita. Tres likes de Amaris Kav, Carla Lisset, Corazoncitos, Ludmila Sandoval, Irving Eduardo. ¡Hola, Berchi! ¡Hola, Berchi! ¿Qué tal? Dani Mercado. Aquí tenemos a todas las personas. ¡Saúl, dos mil! Estoy tratando de pararlo, pero lo del micrófono me estorba. O sea, no lo puedo parar por lo del micrófono. A ver, bueno, nada más tienes que ponerte en la cámara. Yo creo que aquí lo voy a agarrar. No te preocupes. Ok, nada más no lo cargas tanto porque te vas a cansar, Laurita. Que vamos por largo hoy, ¿eh? Ok. Te mando un saludo, Chan, de Veracruz. ¡Ay, qué lindo! Saludos desde Jalapa. Y, bueno, ya nos pasamos tres minutos. Y déjame hago la introducción. Un honor el día de hoy tener a la doctora Laura Carolina Viveros Manjarres, desde el estado de Querétaro, ciudad de Querétaro, Querétaro. Y, bueno, nos hace el honor de estar el día de hoy aquí en Gimnasio Aceróbica México para hacerle su respectiva entrevista y darle continuidad a este proyecto que empezamos hace tres semanas. Laurita, ¿qué se siente estar aquí con nosotros? Muy contenta, me siento muy honrada y estoy nerviosa. Increíble, pero me produce nervios como una competencia. ¡Ah! Vamos empezando. Tú tenés nervios, no hay ningún problema. Tú nerviosa, yo tranquilo. Así es. Pues, bueno, vamos a comenzar un poquito. Para los que no saben, Laurita Viveros es jueza internacional, nivel dos, por la Federación Internacional de Gimnasia, coordinadora nacional de jueces en la Federación Mexicana de Gimnasia y tiene una vasta trayectoria en el deporte. ¿Cuántos años sumas, Laurita, dentro de la gimnasia aeróbica? Veintiséis. Veinticuatro. Veinticuatro como jueza intercontinental. Veinticuatro. Veinticuatro. Pero en la gimnasia aeróbica, pues, yo empecé a competir en el noventa y dos, porque yo antes fui competidora. Claro, a nivel nacional, ¿verdad? Lógicamente. Porque yo era una viejita y mis contrincantes eran unas chavalas. Bueno, hay que poner en contexto qué es chavalas y qué es viejidas en aquel entonces. En aquel entonces seguía yo siendo viejita, a comparación de mis contrincantes que tenían veinte, veintidós años y yo tenía treinta y cinco. Cuando empecé a competir, entonces, pues, sí, yo era una viejita y ellas eran unas jovencitas. Bueno, que si lo pones en contexto en esta edad, ya veinte, veintidós años, muchas ya son viejitas. Bueno, sí, algunas sí. Bueno, estamos hablando que si empiezan en desarrollo nacional y llegan hasta senior con veintidós años, ya tendrían por lo menos diez años de carrera deportiva y ya son unas viejitas. Así es, así es. Entonces, viéndolo en ese contexto, no estaba yo tan viejita. Bueno, entonces, ahorita empieza compitiendo en el año noventa y dos. Así es. Así es. ¿Y cuántos años estuviste compitiendo ahorita? Noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis dejé de competir porque me mandaron a tomar el primer curso intercontinental a Big Bergen en Holanda, en el noventa y seis, octubre del noventa y seis. Por eso dejé de competir, si no hubiera seguido compitiendo. Pero como me volví juez, pues ya no pude competir. Muy válido, muy válido. Entonces, ahorita empieza su primer curso internacional, intercontinental, en el año mil novecientos noventa y seis, cuando fue el segundo campeonato mundial de gimnasia. Así es. Después de Hagen, creo que era, ¿no? Sí, fue en la Haya y yo iba como delegada de la delegación mexicana que compitió en ese mundial, que era una delegación muy pequeñita. Yo iba como delegada y luego cuando terminé el campeonato del mundo, me quedé una semana más para tomar el curso intercontinental, que fue mi primer curso y la primera mexicana que asistí a un curso de gimnasia aeróbica. Ok, entonces eres la primeritititita de todas. Yo soy la primeritititita, la más viejita de todos. Ok, en esta entrevista, discúlpeme, me conocí con las entrevistas anteriores, los que ya han hecho 18 años. Entonces, ahorita nos voy a crecer a todos, pero es un punto al que vamos a retomar un poquito más adelante. Sigamos con ahorita y hablando. Entonces, prácticamente tú has visto pasar todos los ciclos de la gimnasia aeróbica en la FIG. Así es. Desde el primer código de comunicación. Así es, he tenido la bendición de estar presente como juez, pues desde el primer código, propiamente. Bueno, entonces creo que tu número de jueza empieza con 000015 o algo por el estilo, ¿no? Es muy chiquito, mi número es 56. Te digo, ¿ya ves? Aclaración a pie de la letra. Todos los jueces internacionales tienen un número de folio en el que están registrados en la FIG. La ahorita tiene el número 56. Mi número es por ahí del 1400 cigarro. Entonces, para que vayan haciendo sus cálculos, más o menos. Sí, para que vayan haciendo sus cuentas nada más con la edad, no, por favor. Calcule, calcule lo que quieran, menos eso. Bueno, entonces tomamos tus cursos internacionales. Empezaste en Holanda en el 96. ¿Cuál fue tu siguiente curso internacional? El siguiente fue en París en el 2001. Ajá. Luego, 2005 en Bratislava, Eslovaquia. Exacto. El siguiente fue 2009 en Beijing. Ajá. Luego, 2012 en Praga. Ajá. Y 2016 en Costa Caparica, Portugal. Seis cursos, seis códigos. Laurita, se los hace al derecha y al revés. Bueno, esperamos al siguiente. El siguiente, con el favor de Dios. Ahí vamos a estar con el favor de Dios. Y bueno. No, ya, ya. Me caí. Ya, ya. Yo me caí. Yo me caí. Ok. Bueno, después de ver todo lo, todo, bueno, creo que podemos empezar con toda la evolución de la gimnasia aeróbica. Has visto generaciones de atletas desde los años noventas, los años dos mil, los años dos mil diez. Y bueno, ahora que empezamos el dos mil veinte. Así es. Háblanos un poquito de la aeróbica en los noventas, Laurita. Pues era una aeróbica totalmente diferente a la actual, ¿no? Era una aeróbica que era mucho show. Ahí me tocó todavía competir con esos códigos. Bueno, todavía no formábamos parte de la Federación Internacional de Gimnasia, sino que gimnasia. Sí, de hecho, yo competía bajo una federación que se llamaba Federación Mexicana de Actividades Rítmicas Aeróbicas. La famosa FEMARA. La FEMARA. Así es. Entonces, yo competía bajo esa federación, que era una federación totalmente independiente y que no estaba registrada ni afiliada a la Federación Mexicana de Gimnasia. Entonces, el código era el código que usaba ANAC. Sí, no era el código FIC. Porque el primer código FIC sale en mil novecientos noventa y cinco. Sí, cuando se hace el primer campeonato del mundo en París. Y luego ya en el noventa y seis... Sí, este, disculpa. Te escucho. Ah, ya en el noventa y seis, que es cuando yo tomo el curso en Holanda, ya ese código, el primer código del noventa y cinco, que había sido como la prueba de la gimnasia aeróbica dentro de la Federación Internacional de Gimnasia, pues ya sufre cambios, ¿no? Y ya es el primer código para el primer ciclo olímpico, que fue noventa y seis, dos mil. Dos mil. Sí, pero yo compito, o sea, cuando yo empecé a competir, yo compito con un código que no era FIC, o sea, no era código FIC, era un código que usaba la ANAC. FIC, porque todavía no existía... México no estaba afiliado en aeróbica a la Federación Internacional de Gimnasia. Bueno, platícanos a grandes rasgos de estos códigos en los que competiste. Para muchos, bueno, tenemos ahorita muchas personas que nos siguen de Argentina, van a estar completamente familiarizados con ese código. Así es. ¿Qué hacías en ese código? A ver, platícanos. Pues mira, había obligatorios, ¿no? Entonces había, eran las cuatro patadas altas, eran los cuatro jumping jacks, eran cuatro lagartijas, o sea, cuatro push-ups, y cuatro abdominales. Esos eran obligatorios. Y aparte, pues la coreografía, ¿verdad? Pero sí era, o sea, era totalmente diferente. Aparte, los trajes que vestíamos eran totalmente diferentes. Es una aberración para las FIC se ve ahorita, porque eran puras, eran puras tiritas de tela, ¿no? O sea, la verdad no sé cómo me atreví a utilizarlos. Bueno, era más piel que el leotardo, ¿no? Era más piel que el leotardo. Eran puras tiritas y mostrabas el abdomen y, bueno, eran de casi, casi dilo dental. Bueno, era, era, te digo, pero a la FIC yo creo que si los veía se caía muerta allí, inmediatamente después de ver eso. Bueno, por alguna razón, ¿qué es lo que más te gustaba de aquel código? Mira, pues lo que pasa es que no había con qué compararlo. Entonces, como a mí me apasionaba la aeróbica, porque yo fui a ver una competencia en Querétaro, una competencia que se llamaba Copa Sprite. La fui a ver y cuando vi a los que estaban compitiendo, yo me enamoré. Entonces, regresé a mi casa y le dije a mi esposo, vida, voy a entrenar gimnasia aeróbica. Me dijo, sí, reinita. O sea, sí, me dio el labio, ¿no? Ah, pero yo me puse a investigar quién me podía entrenar y empecé a entrenar. Lógicamente, y empecé a entrenar. Y entonces, pues bueno, para mí era una, es y fue y sigue siendo una pasión, ¿no? Exactamente, y creo que es algo que podemos compartir todas las personas que estamos siguiendo desde live y los que lo van a ver más tarde. Estamos de acuerdo que esa es la pasión que nos mueve, la gimnasia aeróbica. Sí, 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 para mí, o sea, siempre ha sido una pasión, a pesar de que era un código muy diferente al actual, pero era el único que yo conocía en ese entonces, ¿no? Y para mí era súper divertido, me encantaba. Claro, no había la metodología que hay ahora, ¿verdad? Que para que puedas hacer una push-up tienes que hacer previamente tal o cual ejercicio. No, allí era, ¿verdad? A punta de repetición y error. O sea, error y repítelo otra vez, ¿no? Y otra vez. ¿Hasta qué te salía? Sí. Sí, los tiempos más rudimentarios del deporte en México y de la gimnasia aeróbica. Así es. Sí, los sacabas a base de, pues de mucho esfuerzo y de muchas ganas, porque no había ni la metodología, ni había el conocimiento de la misma. Exactamente. Entonces eran como ganas, ¿no? No eran ganas de hacer las cosas y ganas de hacer lo mejor que tú pudieras. Creo que ahí puedo diferir un poquito. Las ganas de hacerlo como que tú, lo mejor que tú pudieras no ha cambiado a través de los años. No, no ha cambiado. Herramientas, ahí sí te creo. Sí, sí, sí. No, no, yo creo que quienes estamos en la aeróbica, tanto entrenadores, jueces, atletas, aman la aeróbica. Eso es un hecho, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Exactamente. Y bueno, platican aquí Miriam Rizzo, o sea que había coreografía e historias que al público le gustaban. Así es. Lo que pasa es que en aquel entonces se estilaba mucho que uno contara una historia o que representaras un personaje. Entonces te vestías incluso como el personaje, ¿no? Por ejemplo, podías hacer Wonder Woman y pues salías con un vestuario que quien lo viera decía, esta es Wonder Woman, ¿verdad? Digo, tal vez un poquito no tan perfecta, pero ahí va, ¿no? Ok. Con historia de aquel entonces, que no te puedo sacar de la cabeza, que te preguntó, rutinas de los noventas. Mira, por ejemplo, la de Diego, la de Diego Deville, la de Chaplin, que todavía han pasado, cuántos años han pasado y es inolvidable. O sea, eso es una de las que tengo como más marcadas, ¿no? Pero, por ejemplo, había rutinas de parejas de brasileños, ¿no? Que tal vez no tenían una historia, pero era impresionante los patrones de gimnasia aeróbica que tenían, ¿no? Era impresionante el nivel de complejidad neuromuscular, de coordinación neuromuscular. Era impresionante, ¿no? O las rutinas de Jonathan, por favor, que siempre van a ser inolvidables. Exactamente. En cualquier momento de su vida, ¿no? O sea, él fue evolucionando y siempre fueron inolvidables sus rutinas, porque él es muy especial, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos un poquito más para adelante. Termina el primer ciclo olímpico de la gimnasia aeróbica y llegamos al ciclo después de París del 2001. Empiezan a haber un poquito más cambios, cosas estructurales del ciclo anterior que no gustaron tanto. ¿Qué pasa en el siguiente ciclo, Laurita? Pues mira, ya en el 2001 ya empecé a haber cambios, sí, como dices tú, sustanciales. Empezaron a probar nuevas cosas. Fue cuando salieron lo de las secuencias. No sé si te acuerdas. O sea, no los ocho, sino que tenías que tener una secuencia de 32 tiempos para la derecha y para la izquierda, mostrando el trabajo de lateralidad. Que era un poco complejo como identificarlas a la hora que estabas juzgando. Era complejo saber que esa era la secuencia obligatoria que tenían que presentar y que era diferente a los ochos coreográficos. Entonces, afortunadamente no duró mucho eso, ¿verdad? Porque la verdad sí era muy complejo para los jueces poder identificar, ah, esta es la secuencia. Y eso determinaba, pues, el score de los chicos, ¿no? De los atletas. Exactamente. Y, bueno, sigue avanzando, ¿qué es? El 2005. 2005. Para ese entonces ya tengo un poquito más de conocimiento de causa. Todo lo que veíamos era por videocassette VHS grabados que habían traído de competencia. Ah, claro. Eso era un poquito más abierto a la gimnasia aeróbica. El código 2005 entra con la fusión de la Suzuki y de la IAF a la FIG. Así es. Sí, es cierto. Suzuki-FIG y últimamente ya fue el ANAC. ¿Cómo sigue la evolución de la aeróbica? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Yo pienso que la gimnasia aeróbica ha ido evolucionando para bien. O sea, conforme van pasando los ciclos, pues se van perfeccionando más los códigos, ¿no? Se va escogiendo qué es lo que realmente funciona o qué puede hacerlo más, o sea, más único, ¿no? Porque nuestro deporte realmente es muy diferente a cualquier otra modalidad de la gimnasia, ¿no? O sea, algo que nos identifica, pues son las secuencias de patrones de movimiento aeróbico. Es lo que nos identifica, o sea, la aeróbica tradicional y está basada en los pasos aeróbicos básicos. Y bueno, cuando no ves una rutina con secuencias de patrones de movimiento aeróbico, pues dices, se equivocó de deporte, ¿no? Exacto. Entonces, como que algo que nos ha identificado, pues son las secuencias de patrones de movimiento aeróbico. Y cada código le ha estado dando más importancia a ese rubro, el contenido aeróbico, que es lo que nos distingue, lo que nos hace únicos. Excelente. Y bueno, volvemos al punto siguiente, ahora no al punto siguiente, sino a la generación actual. ¿Qué es lo que ves tú en la gimnasia aeróbica con los códigos a través del tiempo? Ahora, gimnasia aeróbica del 2020 en relación con la gimnasia aeróbica de 1996. ¡Guau! Es completa, es como si estuvieras viendo otro deporte, ¿no? O sea, es totalmente diferente. O sea, ya ahora nosotros somos un deporte totalmente estructurado en todos los sentidos. O sea, con un código muy bien establecido, muy bien estructurado, con todas las áreas bien definidas. Entonces, ya somos un deporte. Y los gimnasias, digo, aunque yo me divertí mucho con los códigos anteriores, pero creo que ya... O sea, nos vemos... O sea, los gimnastas se ven más gimnastas como más profesionales, pues por lo del vestuario, por los cambios que han hecho, para que todo se vea más reglamentado, ¿no? Perfecto. Exactamente. Bueno, vamos dentro del mismo ramo, la misma secuencia. Pero bueno, ¿cuáles son los atletas de México que más te acuerdas de los años noventas? Ay, mira. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a competir, por ejemplo, estaba compitiendo Cori. Sí, Cori Guerrero. Cori Guerrero. Cori Guerrero. Estaba compitiendo Blanca Marina, Fernando Sepúlveda. Estaba compitiendo Amalia Cardona. Sí, de hecho, ellas fueron mis contrincantes. O sea, cuando yo competí, ellas fueron mis contrincantes. Y yo me acuerdo que yo la estaba entrenando en el área de espera, digamos. Estábamos como todos los atletas, ¿no? Todas las atletas de individual femenil, que como siempre eran un montonal, ¿no? Yo estaba calentando y veía que la chica de al lado hacía cosas increíbles, ¿no? Y yo de repente me preguntaba, Laura, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, de repente, como y que dije, se me hace que te equivocaste de escenario. O sea, porque era increíble lo que hacía, ¿no? Yo decía, yo quiero hacer esto que hace Cori, que hace Amalia, que hace Blanca Marina, que fue, ¿verdad?, súper, súper buena competidora. En fin, ¿no? Pero bueno, yo hice lo mejor que yo pude a la edad que yo tenía, ¿no? Y me divertí un montonal, un montonal. Las chicas siempre me decían, cuando yo sea grande, Laurita, quiero ser como tú. Lo cual me hacía sentir como pavo real. ¿Verdad? Y eso me daba, o sea, me alimentaba, ¿no? O sea, yo lo hice porque amaba esto. Yo sabía que nunca iba a ganar. Pero bueno, o sea, para mí era maravilloso quedar en sexto lugar, en octavo lugar, en onceavo lugar. ¿Verdad? Porque mis contrincantes eran buenísimas, ¿no? Y mucho, 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 mucho más jóvenes que yo. Bueno, eso ya lo dejamos claro desde el inicio y de edades no vamos a hablar. Ok. Y bueno, finales de los noventas, ya estás del lado de los jueces, sigues viendo a una nueva generación de atletas. ¿Quiénes te brincan a la mente? ¿De nivel nacional? ¿De nivel nacional? ¿Finales de los noventas? Pues mira, cuando yo me vuelvo juez, pues empiezan a surgir, por ejemplo, un Luis Jiménez, Omar Tarango, Cori Seguía, Blanca Marina ya no estaba, por ejemplo, Aldrin Rodríguez, ustedes, Josué, por ejemplo. ¿Verdad que? De la que sigue. Ah, bueno, sí, claro, ustedes de la que sigue. Ustedes son del 2002 en adelante. Exactamente. Sí, sí, pero de esa generación, pues ellos, ¿no? O sea, de lo que me acuerdo. Bueno, ¿recuerdas al trío de Hugo, Paco y Luis también, digo? Ah, claro, el trío, claro, que era un trío súper bonito. Sí, gracias por recordar. Lo que pasa es que entre tanto, oye, es que entre tanto. Es muchísima información, ¿eh? Sí, no, aparte, este, mira que yo soy una bibliografía, pero tampoco abuses. Bueno, entonces te voy a ayudar a sacar todos los datos poco a poco. Es que mira, por ejemplo, Alba y René ya son del 2000 en adelante. Ah, ¿en serio? Ok. Claro. Ah, para que veas. Ah, ya ves que sí, se te estoy ayudando a sacarlas. Sí, Alba y René, por ejemplo, van a seinacer en el 2001. O sea, claro, ya venían entrenando de antes porque Alba, Alba siempre fue una excelente competidora también. O sea, muy talentosa. Y ella empieza a competir como en el 98, como en el 99, porque yo la asesoraba. Yo iba a León y la asesoraba, ¿sí? Así es. Bueno, originalmente Alba era de Guanajuato, ¿no? Y hasta el 2000 entra al IMSS con René y con Chelly. Exactamente, exactamente. Pero en el 98 ella pertenecía a la asociación de Guanajuato. Yo iba a Guanajuato y la asesoraba. Fíjate. Entonces, estamos hablando que sí, Alba, o sea, empiezas, y siempre fue muy talentosa, ¿eh? Toda la vida fue muy talentosa. Entonces, pero ya a nivel internacional ellos empiezan a despegar a partir del 2001. Pero, por ejemplo, en el 96 va un trío compuesto por René, por Luis, y el otro chico era un chico que se llamaba Eduardo, creo. Pero, pues, este, no sé por qué motivos entra en Toto Chico a suplir a uno de ellos en el 96. ¿Sí? Ok. Entonces, te digo, o sea, sí, de ellos, o sea, lo que pasa es que del 96 al 2000 ya eran nada más cuatro años. Exacto. O sea, era muy poquito tiempo. Y de hecho, yo empiezo a juzgar a nivel internacional en el 98, en Catania. Ok, ese fue tu primer campeonato. Ese fue mi primer mundial. Ok. Ese fue mi primer mundial, el de Catania, porque en el del 96 de la Haya yo iba como delegada. Yo todavía no era juez. Ok. Entonces, en el 96, en el 97 fue Perth, en Australia. Ah, en Australia. Y la gimnasia aeróbica todavía no entraba, o sea, en México, te estoy hablando. La gimnasia aeróbica en México todavía no formaba parte de la Federación Mexicana de Gimnasia. Entonces, seguía en manos de la FEMARA. Ok. ¿Sí? Entonces, la FEMARA, cuando yo regreso de Holanda y que paso el curso, me castiga por haber pasado el curso. Ok. Sí, o sea, no me deja juzgar como estábamos bajo FEMARA. Ajá. Yo llego con mi carnet, con mi brevet intercontinental, y en cuanto FEMARA se entera, me lo retiene. Y en el 98 es el doctor Francisco Javier, el que me rescata, el que, revisando unos archivos en la Federación Mexicana de Gimnasia, encuentra mi currículo, me encuentra todos mis papeles y mi trayectoria, y se da cuenta que México tiene una juez intercontinental de gimnasia aeróbica. Y entonces me habla por teléfono, y me dice, doctora, la quiero conocer, y me cita en la CODEME. Ok. Entonces, él es el que me rescata en 1998, y por eso es que voy, como la juez de México, al Mundial de Catania. De Catania. En Sicilia. En Sicilia, en Catania, wow, ya son... Así es. Bueno, ya perdí la cuenta de los años. Eso fue en el 98. Eso fue en el 98. 22 años, Laurita. Así es, así es. Bueno, de ahí para acá, Laurita Viveros no ha parado de juzgar. Así es. He tenido la bendición de estar presente en todos los Mundiales desde el 98 hasta el 2018. He sido la juez de México, gracias a Dios. Y gracias a la confianza, claro, de mi federación, de mi país, ¿verdad? Definitivamente. Aquí hago un paréntesis, la maestra Marta Rodríguez deja un comentario que en el 96, en Holanda, fue Mario Duarte en trío con Fernando Sepúlveda, Blanca y Cori. Y Cori, perdón. Perdón, Mario Duarte en individual, el trío de Fernando Sepúlveda, Blanca y Cori. Así es. Y aparte en femenil iba como, iba como femenil iba Delia, creo que se llamaba, pero no me acuerdo el apellido, ¿eh? Una chiquita, bajita, pero también súper fuerte y muy talentosa. Ok, excelente. Y bueno, pasamos más adelante. Laurita Viveros, se integra a la Comisión Técnica de la UPAG. Así es. ¿Qué sucede esto? Eso fue en el 2001. En el 2001 entro como miembro del Comité Técnico de Gimnasia Aeróbica de la UPAG. Y desde entonces sigo estando dentro del UPAG. En el ciclo 2003-2007 fui nombrada presidenta del comité y después ya seguí como miembro únicamente. Ok, paréntesis para las nuevas personas que nos ven y que están iniciando la gimnasia aeróbica. La UPAG es la Unión Panamericana de Gimnasia. Es la que se encarga de coordinar continentalmente el deporte de la gimnasia. Bueno, para tener segmentado el continente, pero sí es una región continental, así como la UEG y la Unión Africana de Gimnasia. La asiática no recuerdo cómo se llama. Sí, pero es igual. O supongo que se llama similar, ¿no? Exactamente. Y bueno, prosigámoslo ahorita. ¿Cómo llegas a la UPAG? ¿O cómo vas a parar allí? Mira, en ese entonces, María Eduarda Poli de Brasil, era la presidenta del comité técnico. Y ella y yo nos conocemos desde el 96, ¿sí? Desde Holanda. Así es. Y siempre ha habido una amistad muy hermosa con ella y mucho cariño. Entonces, ella, pues, conocía de mi trayectoria, me conocía, o sea, mi personalidad. Y ella me propone como miembro. Y nuestra federación, pues, acepta la nominación y me nomina. O sea, acepta la sugerencia de María Eduarda y me nominan. Y en el Congreso de la Unión Panamericana de Gimnasia, que se llevó a cabo en Cancún en el año del 2001, allí es donde votan por una servidora. Excelente, Laurita. Bueno, sabemos que Laurita, como se dice en México, es una estucha de monerías y trae de todo y para todos. Además de un diccionario en persona, con el código de puntuación. Eso sí. Cabe resaltar que yo a Laurita la conocí como atleta en el año 2002 y tuve la fortuna hasta el año 2005 de tomar mi primer curso nacional de jueces en la CONADE, que fue con el cambio de código. Y es ahí cuando empezamos a tener una relación un poquito más profesional. Y después, a raíz de las competencias ya de amistad, realmente vivimos muchos viajes juntos, Laurita. Muchos. Pero aparte, acuérdate que yo te asesoraba cuando estabas chiquito. También, es cierto. Desde el 2002. Desde el 2002, cuando estabas con la profesora Marta Rodríguez. Así es. Yo asesoraba al equipo de Coahuila. Desde el 2002. Tenemos que estar hablando, más de 20 años de experiencia asesorando equipos. Así es. Así es. Yo empecé a asesorar equipos desde 1997. Excelente. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Eso es bueno, Laurita. Eso es bueno, Laurita. Sí. La verdad, muy bendecida. Yo qué. Bueno, has vivido a todos los deportistas. Y has fungido como, a raíz de esto, has fungido como. Sí. Y bueno, ya. Del continente también. Sí. La verdad que sí. Te digo, soy muy bendecida porque he tenido la oportunidad de trabajar con muchos chicos maravillosos. Con todos. Y de todos me enamoro porque todos son un encanto. Y también, pues, la bendición de poder asesorar a otros chicos de otros países también. Bien. Bueno, fueron las asesorías y entrenamiento. ¿Cuáles son las anécdotas que más recuerdas de esas asesorías? Si bien, a ti te tocó ver a Iván Veloz cuando era un bebé. Sí, bueno. Iván Veloz era, yo creo que Ivancito, para mí sigue siendo Ivancito, ¿verdad? Para mí Iván tenía, creo que, si mal no recuerdo, tenía nueve o diez años. Era muy pequeño. O sea, acuérdate que estabas, o sea, tú formabas parte de ese equipo. Así es. Pero yo me acuerdo que Iván siempre, desde chiquito, siempre fue bueno. Siempre. Era el único que en aquel entonces que teníamos la clase cuatro, ¿te acuerdas? Así es. Que ahora es desarrollo nacional. Sí. O sea, él era de los pocos, digamos, que tenía, o sea, toda su rutina, ¿verdad? Tenía ochos perfectamente bien estructurados y súper complejos. Toda la vida Iván fue así. Siempre fue súper talentoso, muy sencillo, muy amoroso. Este, yo me acuerdo que yo llegaba a Coahuila y él estaba chiquito. Llegaba, me veía y corría y me abrazaba. Y sus manitas me llegaban a la altura de la cadera. Entonces, o sea, lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Porque siempre es súper amoroso conmigo, siempre es súper respetuoso. Bueno, la verdad que como todos, yo no puedo quejarme. O sea, la verdad, yo lo único que he recibido de ustedes, de todos ustedes, es mucho cariño, es mucho respeto. Y pues eso no, no hay palabras con qué agradecerlo, ni hay con qué pagarlo. O sea, soy muy, muy bendecida porque la verdad, este, normalmente soy muy querida. Claro que no soy monedita de oro, habrá gente que me quiera disecar en vivo, pero. Más de uno, estoy seguro. Más de uno, segurísimo. Pero, pero la verdad, o sea, sí, soy muy bendecida. Un saludo de Luis Jiménez. Bueno, siguiendo el punto que me estás comentando, siempre has tenido una relación muy cercana con todos los atletas con los que has asesorado. Ahora viene mi pregunta un poquito más. Ñaca, ñaca. Ok. A ver. ¿Cuál es? Maléfico. ¿Cuáles han sido una de las competencias que te han tenido al borde del asiento? En todos estos años, creo que son contadas las competencias que te han tenido al borde del asiento de decir qué nervios, qué va a pasar. Bueno, yo, o sea, tal vez no me lo van a creer, pero la verdad es que para mí cada competencia, absolutamente todas y cada una de ellas. O sea, para mí es como si yo estuviera compitiendo. O sea, para mí me producen muchos nervios, muchos, muchos nervios juzgar. Y te voy a decir por qué. Porque la vida de los atletas está en nuestras manos. Entonces, nosotros tenemos que ser súper profesionales. Que tú me habrás escuchado decirles esto en cada curso de jueces. Que nosotros siempre tenemos que ser honestos. Que siempre tenemos que ser imparciales. Que tenemos que dejar de ver banderas. Y tenemos que empezar a ver atletas sin bandera. Entonces, para mí cada competencia, o sea, tanto nacional como internacional, es una situación de muchos nervios. Y yo lo he podido superar porque pues han sido muchas competencias las que he tenido la bendición de juzgar. Yo lo he podido superar porque yo me encomiendo a Dios. O sea, yo no puedo juzgar si no estoy con Dios. Entonces, yo entre competencia y competencia, me la paso Jesús consciente todo el día. Y así al otro día. Es decir, los doscientos treinta y cinco rutinos que tienes. Así es. O sea, yo no puedo de otra manera. O sea, lo hago tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, es a tal grado esto que mis colegas a nivel internacional, que saben cómo soy. Muchos de ellos, antes de comenzar la competencia, me piden que oremos. Y eso es algo que ha sido muy hermoso. ¿Verdad? Porque colegas y amigos de otros países que tendrán tal vez otra cultura, otras religiones, u otra percepción de la religión. ¿Verdad? Me piden que oremos. O sea, gente de diferentes países. Y nos hemos juntado entre los paneles. Tú ya ves cómo están los paneles, ¿no? Nos hemos juntado a orar antes de sentarnos a juzgar. Y ha sido, o sea, como de esas experiencias maravillosas. ¿Verdad? Que se quedan en el alma por siempre. Exacto. O cuando estaba llorando, cuando Ivancito iba a competir ahora en el Mundial de Corea, que no me tocó juzgarlo, gracias a Dios. Porque es que es muy difícil. Súper exigente con México, ¿no? Porque aparte los conozco. Pero aparte soy muy, muy exigente. Entonces, mis scores normalmente, dentro de los rangos, son los más exigentes para México. ¿Sí? Entonces, no me tocó juzgar a Ivancito. Entonces, yo lo quería ver. Pero antes de que pasara a Podium, yo estoy orando. Y hay una foto que se hizo viral, ¿no? Que tomó Iván... ¿Ferreira? Ajá. Melodín, sí. Y que se hizo viral porque yo estoy orando poquito antes de que Iván pase. E Iván me capte en ese momento. Yo jamás me percaté que me estaba tomando la foto. Y esa foto se hizo viral. Y con todos los comentarios maravillosos que la gente comentó al respecto. Y es una foto que, ¿verdad? Que es muy especial. Exacto. Exactamente. Bueno, estaba tratando como que no de no llegar al asunto. Pero creo que es muy importante que las personas también conozcan qué hay detrás del telón. Qué pasa detrás del panel de jueces. Porque para muchos desde las gradas es fácil decir. Ah, pues es que el juez me bajó esto. Es que el juez me quitó esto. Es que el juez está juzgando para tal persona. Es que el juez está juzgando para tal persona. ¿Puedo decir y dar fe y legalidad de lo que nos dices? Es completamente cierto el haber estado en paneles de México. Primeras palabras de Laurita. Juzguen lo que ven. Sean justos porque todo lo que va regresa. Laurita. Así es. Así es. ¿Qué es la parte más difícil de juzgar para ti? Atrás en el panel durante la competencia. Para mí lo más difícil es buscar ser justa. O sea, es buscar estar enfocada al 100% en cada rutina para que mi score sea justo. Entonces yo tengo, o sea, yo me autoevalúo mientras estoy juzgando, ¿sí? Tengo una libretita y entonces en esa libretita pongo los nombres de todos los atletas que voy a juzgar. Este, apunto el score que yo emito y luego apunto el score que sale, ¿sí? Publicar. Entonces me pongo palomita o tache. Si mi score está fuera del publicado, por más de 0.30 de desviación. Ok. Entonces yo me estoy, me voy autoevaluando. Pero te digo, como te expliqué hace rato, o sea, yo durante toda la rutina estoy orando entre rutina y rutina. Y es la única forma en que he podido, ¿verdad?, juzgar por veintitantos años de mi vida a nivel internacional. Y los nervios no se me quitan. Eso es, o sea, cada competencia es la misma. Aunque tenga mil mundiales de haber juzgado, es, o sea, no se me quitan los nervios. O sea, siempre tengo esa carga emocional de que mi score tiene que ser justo. Sí, que tiene que respetar a los atletas. Que para los, que para los atletas, pues nosotros somos los malos del cuento. Eso lo tengo claro. Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Sí, o sea, sé que, sé que somos los malos del cuento. Pero la verdad, sí me gustaría que supieran qué es lo que significa estar ahí. O sea, de verdad, tú que fuiste atleta y después te volviste juez. Es una, o sea, es una responsabilidad impresionante. Así es. Ahora imagínate. Sí, o sea, o sea, ser justo, este, y como siempre les digo a nivel nacional, miren chicos, si ustedes creen que cuando son parciales no se nota, están muy equivocados porque sí se nota y tú lo sabes, Josué. Así es. O sea, uno, yo conozco a mis jueces porque todos los jueces son, son mis jueces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, a todos, a todos, yo les di su primer curso nacional de jueces. A todos. Así es. Entonces, todos son mis niños, o sea, todos son mis jueces. ¿Sí? Y estoy muy orgullosa de ellos, pero siempre hago el hincapié de que tienen que ser honestos porque muchos pensarán que no se nota cuando eres parcial. Sí se nota, sí se nota, sí se nota, se ve, y se percibe, y se siente, exacto. Y queda escrito. Y queda escrito. Y eso a nivel internacional, habrá muchos atletas que lo sienten. Yo siempre les he dicho, miren, yo me he equivocado mil veces, o dos mil veces, o un millón de veces, no lo sé. Pero nunca, con propósito, jamás en mi vida he sido tramposa. Puedo ser tontilla, atarugarme, pero tramposa, en mi vida he sido tramposa. Creo que a todos nos pasa. Aldrin, te pide saludos, Laurita. Ay, muchos saludos, Aldrin. Igual, Aldrin, muy querido, porque a alguien lo conozco desde chiquillo también. O sea, no tanto como ustedes, pero era muy joven. Y pues ahora que somos colegas, pues ahora estamos en otro, en otra sintonía, pero igual, ¿no? Creo que yo nunca he tenido ningún problema, ninguno, o sea, con mis colegas jueces, ¿no? O sea, ninguno. Excelente, Laurita. Preguntas rápidas. ¿Qué área te gusta juzgar más? Mira, yo siento que, y la gente me lo dice, que tengo mucha facilidad para la artística, como que tengo mucha sensibilidad, porque para juzgar artística de la aeróbica, necesitas tener sensibilidad, y necesitas entender qué es el área artística de la gimnasia aeróbica. Entonces, yo siento, y bueno, mis colegas jueces y mis amiguitos jueces de todo el mundo me dicen que ellos consideran que soy muy buena juez de artística. Pero también me gusta mucho la dificultad. Y bueno, pues la verdad es que me ha tocado juzgar de todo, José. Artística, dificultad, ejecución, este juez principal. Y bueno, la que más estrés me produce es ejecución. Sí, es la verdad. La verdad. O sea, es un área de las que me produce más estrés. Entonces, allí oro con más intensidad. El doble. El doble. Sí, traigo a Dios muy ajetreado y muy atareado durante las competencias. Sí, es un día antes de la competencia, como que, ay, ya viene Laurita. Sí, 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 así es, así es. Excelente. Bueno, vamos a pasar, porque ya son pasadas las 18.40, las 6.45 de la tarde para mí, las 11.45 de la mañana para ti. Y nos deben de estar quedando como 10 minutos de conferencia. Perfecto. Tenemos preguntas aquí. A Maris, Ingrid, preguntan. ¿Opinas que se necesita sangre nueva en la mesa de jueces? ¿Tú crees eso? Yo creo que se necesitan jueces que siempre sean honestos, que siempre sean imparciales, que amen a la aeróbica, claro está, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, que tengan un sentido de la moral, un principio de la moral y de la ética ante todo. O sea, yo no sé si los jueces tengan que ser más jóvenes o no. Lo que sí sé es que no tiene que ver con la edad. O sea, tiene que ver con lo que tú traes por dentro. O sea, cómo te educaron y los principios que te inculcaron. Y eso es lo que yo quiero. O sea, yo quiero jueces, o sea, que sean honestos e imparciales. Ok. Nos pregunta Gabriela Balas. ¿Cómo te la pasas cuando evalúas en Argentina? Me la paso súper bien. Lo que pasa es que en Argentina, o sea, yo he tenido las puertas abiertas desde el primer día. Que Berchi me hizo el favor de invitar a Argentina a juzgar su campeonato de Anaca Argentina, ¿verdad? Y que allí tuve también la bendición de conocer a Gabriela Balas. A Lore, bueno, a gente maravillosa, porque la verdad he conocido gente maravillosa. Me han abierto las puertas de par en par. He recibido muchas muestras de cariño, de respeto. Entonces, sí me la paso súper bien, súper bien. Porque me tratan como princesita de chocolate. Sí, o sea, en verdad, o sea, yo, ¿qué te puedo decir? Soy muy bendecida por todas las finísimas atenciones de toda la gente de Argentina. Que, verás, siempre me ha tratado con mucho cariño, con mucho respeto. Y bueno, de Gabi, de Berchi, ¿qué te puedo decir? Son muy queridas para mí. Muy especiales. Y hay muchísima gente que te vuelve a repetir. Yo no me quiero saltar a nadie, ¿verdad? Porque de repente los nombres se me van. Pero de verdad, gracias, Argentina, por abrirme los brazos siempre. De par en par. Daniela Mercado pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas en una competencia de gimnasia? Lo que más disfruto es que, ¿sabes qué? Yo amo la gimnasia aeróbica. Amo ser juez. Todo. Así es. Aunque me produce muchos nervios juzgar, porque eso es cierto. Me produce muchos nervios. Pero cuando estoy juzgando, cuando los estoy viendo a entrenar, amo, ¿verdad? Hay veces, tú lo has visto, yo creo, ¿no? Que, por ejemplo, previo a la competencia, ahí estoy de chismosa viéndolos a todos. Y si van y me preguntan algo, oye, Laurita, y si hacemos esto, y si no hacemos esto, y si quito esto, oye, ¿cómo ves esto? Y esto, o sea, me pasa tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Así es. Entonces, todo eso lo amo. O sea, no solamente estar juzgando, ¿no? Sino que la gente confíe en mí, que la gente sepa que, bueno, yo voy a tratar de darle el mejor consejo. Pero puede que no les sirva, ¿verdad? O como yo les digo, miren, yo los asesoro, yo les doy consejos, pero el día que los juzgue, esa es otra cosa. Así es, o sea, yo voy a juzgar lo que tú me muestres, y aunque como persona te ame, y aunque como persona te quiera muchísimo, y seas especial para mí, o sea, con la pena. Si tú haces algo que va en contra del código que lo tengo que deducir, pues lo deduciré. Si es un elemento que no te salió, con la pena te lo voy a quitar. O sea, eso es algo, yo creo que es algo que me ha, o sea, son muchas bendiciones que he tenido, y que gracias a Dios he sobrevivido tantos años, este, pues sin un castigo, ¿no? O sea, porque tú sabes, tú sabes que la FIG, pues penaliza muy fuertemente a los jueces que no son imparciales, o a los jueces que, o sea, que denotan algún comportamiento. Favoritísimo. Así es. Entonces, o sea, realmente quien me ha sacado de todos los problemas es Dios. Él es el que me bendice. Exactamente. Laurita, te preguntan, ¿qué consejos te dices? Yo creo que jamás se deben de rendir. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo me hubiera rendido, ¿no? Cuando yo empecé a competir. O sea, yo tenía 35 años y mis contencantes 18. Y que yo hubiera permitido que algún comentario, que ahí esa viejita que está haciendo allí, que se vaya a su casa a barrer. ¿Verdad? Sí, concuerdo. Jamás. Jamás. Yo creo que jamás, jamás, jamás te debes de rendir. Pero en nada, ¿eh? O sea, esto es parte de la vida. El día que tú te rindes, en lo que sea, no solamente en la aeróbica. Exacto. O sea, en lo que tú te rindas, estás perdido. O sea, la vida es una, o sea, es una combinación, ¿no? De cosas maravillosas y de cosas a veces no tan maravillosas, pero que no dejan de hacer que la vida sea un regalo, un milagro de Dios. Entonces, como yo amo tanto la vida, o sea, la amo profundamente y creo que se me nota. Y creo que toda la gente que me conoce sabe que yo amo la vida y que amo todo lo que hago. O sea, amo ser juez, amo ser asesora, amo dar clases de inglés, ¿verdad? Amo mi profesión como cirujano dentista porque me encanta ayudar, o sea, me encanta curar. Entonces, todo lo que yo hago, lo amo. Entonces, jamás se deben de rendir, jamás, jamás. Ok, vamos a dar un flashazo, ¿cómo se llama? Unos tips para más adelante. Son cosas que no debemos de revelar aún, pues no hay nada oficial. Ok. ¿Qué viene en el nuevo ciclo? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es lo que se está cosiendo tras bambalinas? Que Laura Vivero dice, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Híjole, mira, yo recibí la primera versión del código, o sea, que está por salir, el próximo año va a salir, hasta finales del 21 va a salir. Que debió de haber salido a finales de este año, ¿verdad? Pero bueno, por la contingencia y por todo esto. Mira, lo que pasa es que no quisiera comentar muchas cosas porque no sé qué tanto vayan a cambiar, porque tú sabes que mandaron la versión y la mandaron a manera tal de que las federaciones pudieran opinar al respecto. Así es. Sí. Entonces, desconozco si van a hacer algunos cambios. Yo personalmente veo muchas cosas muy buenas, ¿sí? Hay algo que me llamó mucho la atención, que es que, por ejemplo, los individuales varonil, en esta primera versión, no pueden hacer elementos de split. Eso me llama mucho la atención. O sea, me llama mucho la atención. No me gusta, no me gusta, no me agrada mucho, la verdad. O sea, no me agrada mucho. Claro, o sea, no puedo opinar más porque desconozco el sustento, porque seguramente hay un sustento. Sí. Por el cual decidieron tomar esa decisión, ¿no? Entonces, no quiero ser impertinente y tampoco quiero ser de alguna forma inapropiada en algún comentario porque, pues, la gente del comité es gente muy preparada. O sea, es gente con muchas capacidades, con muchos talentos y que tienen mucho, la mayoría de ellos tienen mucho tiempo en el comité. Entonces, pues, sé que ellos saben qué es lo que mejor le conviene a la aeróbica para seguir en el camino, ¿verdad? Que debe de seguir, en la dirección que debe de seguir. Digo, a mí personalmente no me agrada mucho eso porque, bueno, no sé el sustento. Sí, nos quedan 25 segundos, Laurita. Aprovechamos para hacer una despedida porque si no se nos va a acabar el tiempo en el live. Claro, claro. Gracias.